Yo recuerdo, añoro muchas cosas a veces ahora en verano, que salían mis padres y luego salían los… porque eran… donde yo vivía era casi al final del barrio, entonces eran… Había una casa que tenía el cercao, que también nos llevábamos muy bien con ellos, que esa me inició a mí en el vino, la vecina Julia, y a partir de esa cerca pues estaba mi casa, otra de los de campo y la tienda bar que había, que esta tienda era de los padres de los que fundaron lo de Ergón y el Teca, que primero se llamaba Teca Ergón y luego ya pues se lo vendieron a los alemanes lo del Teca y salíamos todos, salían a la fresca y nosotros corriendo por allí por el barrio, bueno, eso nos encantaba. Se celebraba la Virgen del Mar, que íbamos con el burro, en un cueva no mi hermana, en otro cueva no la comida y mi hermana la mayor… no, en un cueva no yo y la comida en el otro, y mis hermanas iban sentadas en el albar de arriba y mis padres andando por ahí por San Román para arriba hasta la Virgen del Mar, allí pasábamos, llevaba la comida y pasábamos el día. Y luego aquí en la Albericia, donde estaba la ermita, se celebraba el 18 de julio, pero ahí duró, bueno, lo que yo recuerdo. Allí en el barrio, vivíamos en una casa de pueblo y había vacas, había tres vacas, que luego las tuvieron que sacrificar porque las entró la gripe, ¿sabes? Y bueno, pues yo recuerdo de mi abuela, la madre de mi madre, y una hermana de mi abuelo, que era ciega. Y bueno, pues yo recuerdo días felices allí. Y luego, pues más adelante, cuando he tenido más conocimiento, pues ya jugando con toda la recría de allí. Pues yo era igual que un chaval, jugaba a las pistolas, a las espadas, a todo eso, al fútbol. El agua… y bajábamos, bueno, bajaba mi hermana la mayor, porque nosotros y yo éramos pequeñas, y mi madre. Bajaba la barra al río y mi hermana la mayor subía dos calderos de agua y arriba la bañera. Así que la pobreza de los huesos, fatal. Era como un manantial y entonces hicieron el bebedero de las vacas y por el bebedero iba a parar al río, un lavadero público era, nosotros le llamábamos el río, pero es un lavadero público, que ese no le tenía, le han quitado y no tenían que haberle quitado, porque es un recuerdo. Y luego había otro, otro manantial en frente de casa de otras compañeras, que esa se llamaba la raviza, que creo que era un agua buenísima, porque había un señor, que creo que te lo he comentado, y cuando estábamos jugando los críos por allí, pues nos llamaba fulano, llamaba a los chavales, y los chavales no le hacían ni puñetero caso, y ya me llamaba a mí, yo como nuevos, no me atrevía a decirle que no. Marínín, vete a buscarme una botella de agua a la raviza. Y yo, por no ir hasta allá, pues se lo cogía del bebedero y se lo notaba. Dice, esto no es de la raviza, ¿eh? Digo, que sí, que sí, que no, que esto no es de la raviza. Nos llamaban cuando quitaban las panojas, sabes lo que es, las mazorcas, nosotros lo llamábamos panojas, pues nos decía la mujer, echaban los carros de vacas, que los traían hasta arriba de ellas, y lo echaban en la cuadra, y nos llamaban a todos los críos, ala, venid a deshojar, que debajo de este carro, de esto, hay castañas. Sí, nos daban, nos daban de merendar, nos daban la medida, que cuando aquellos nos daban queso de Burgos, que lo veíamos, pues eso, allí le podían, queso de Burgos con membrillo. Pues yo creo que con seis años, porque primero vinimos mi hermana y yo, mi hermana la segunda y yo, vinimos por donde vivo yo ahora, había una chica que daba clases, luego había otra chica que dio clases también al lado donde vivíamos, y ya hasta que empezamos a la escuela nacional, que lo llamábamos. Los niños a un lado y las niñas a otro, cuando ya vinimos a la escuela nueva, había unas escaleras grandes y las niñas para la derecha y los niños para la izquierda. Y al recreo, bueno, salíamos todos, pero tenía los campos de fútbol para los niños, las niñas no podíamos jugar, que yo a veces me hubiera gustado entrar a jugar, pero como era como un chaval, pero no podía. Entonces me quedaba viéndolo, porque me gustaba. Y teníamos, recuerdo, que teníamos los jueves costura, pero como yo nunca me he llevado bien con la aguja, pues yo me ponía a hacer caligrafía. Decía que se me olvidaba el trapo en casa y me ponía a hacer caligrafía. Y mi madre me decía, pero ¿cómo te vas a casar si no sabes coser? Digo, a mí no me gusta. Y me mandaron a una academia cuando terminé los estudios primarios, pues como no iba a estudiar, pues me mandaron a una academia de corte y confección, que te daba, era de las mejores que había en Santander. Dorita Lequerica se llamaba, la que impartía las clases. Y luego, cuando entramos a la fábrica, teníamos seis meses de aprendizaje y teníamos que ir a sección femenina a hacer cursillos. Nos daban cocina, nos daban costura, nos daban para hacer manualidades. Yo empecé un mexicano, empecé un mexicano que no le terminé, claro. En la calle Burgos, el callejón que entonces se llamaba, la calle el 18 de julio, me parece, ah, no, había un hospital que se llamaba el 18 de julio. Está donde las galerías, pasando Recma, la cafetería, ahí hay un túnel que, pues en ese túnel, la mano izquierda. Detrás de la, detrás de la, de la confitería está Marilán, que ya está cerrada, pues detrás de eso estaba la sección femenina y íbamos ahí. No, no la terminé porque como ya me hicieron fija, pues ya nada. Lo que sí te comenté que saqué el carné de conducir, le saqué en el 69 y no me dieron el carné hasta el año siguiente porque le tenían retenido en tráfico porque tenía un papelito como que no tenías hecho lo de la sección femenina, que no lo tenía terminado. Mi padre trabajó en elaborados de tabacalera, en Antonio López. Primero estaba en la calle Méndez Núñez y luego hicieron el edificio ese, donde vamos ahora al yoga y les trasladaron allí. A mi hermana, la mayor, cuando fue a entrar, que tenía 16 años, le decía a mi padre, ay, papa, que yo no quiero entrar, que yo no quiero entrar, que dicen que hay muchas putas allí, porque tenía fama de eso. Igual que la Marga también, que decían que... y fue mi padre y le dijo, dice, mira hija, la que quiere ser así va a ser igual allí que en la calle. Y si tú eres como eres ahora, no tienes por qué... y no, no, estuvo cinco años y se casó y lo dejó. Y bien, y yo, bueno, encantada de haber empezado. Producía farias, farias extras, que eran unos puros, que eran como abombados y terminaban en pico. Esos eran los extras. Y luego había las vilas, que era el tabaco picado, que era para liar. Aquello venía en un paquete, prensado, y eso era para liar. Como se hacen hoy los cigarros, solo que sin la máquina. Bueno, pues a los 19 años entré a trabajar en la fábrica, porque como yo era hija de empleado, pues nos dejaban entrar con 19 años. Empecé en el Laboraos, donde trabajó mi padre. Allí, pues tenía que fregar, a limpiar el despacho del jefe y a estar allí limpiando todo el mundo. Y aquello no me gustaba, porque ya fregaba bastante en casa, pero bueno, había que ayudar. Pues se casaron mis hermanas, la una se casó en octubre y la otra se casó a los tres meses, en enero. Y claro, mis padres se empeñaron, no tenían dinero, se empeñaron para las bodas y había que ayudar en casa. Porque al año siguiente de entrar yo a trabajar, murió mi padre. Y la quedaron, mi padre cuando aquello ganaba seis mil y pico pesetas, seis mil pesetas. Y la quedaron a mi madre dos mil pesetas, de aquellas. La vía, la dio, pues que ya trabajaba yo y bueno, pues. Pero si no, mira lo que. Y eso, que allí estuve, pues hasta que la dio a mi madre, que la quiso dar como un derrame. Y bueno, lo cogieron a tiempo, fue un amago. Y luego ya quedó muy delicada y ya dejé yo aquello y pues en casa como. Pero yo quería empezar a trabajar allí en la fábrica. Y gracias a Dios que empecé. Sí, sí, entramos a las seis de la mañana. Habíamos ido una semana antes a coger las batas, porque igual que frailones y tenías que ponerte un gorro y tal. Y cuando entramos, pues a mí me pusieron a recoger en el taller de Habanos, que era el emblemático de allí. Y me pusieron a recoger con esta marina, con la que te digo yo que hacen las pastas. Porque yo ya la conocía, que venía a casa de los tíos, que eran amigos de mi madre, y bajábamos allí a buscar la leche. Pues ellos tenían vacas. Y yo a Marina la conocía, yo encantada de la vida. Y luego vinieron dos señoras mayores que habían conocido a mi hermana. Y viene una y dice, ¿quién es la hermana de Vitoria? Porque mi hermana, la llamamos, se llama Vitoria como mi madre, pero la llamamos Tori. ¿Quién es la hermana de Vitoria? Digo yo, ¡ay, qué bien, hija, qué bien que has entrado y tal! Y luego vino otra señora que había venido a casa a verla a ella. Y ya la conocía ya, una tal ventura. Pero bueno, yo recuerdo con mucho cariño. Y la gente con la que he trabajado y eso, encantada de la vida. Bueno, pues al principio era recoger las máquinas. Eran dos máquinas. Por cada máquina había dos mujeres. Y llevabas las dos máquinas, dos mujeres y una recogedora, que era yo entonces. Entonces, luego ya poco a poco te ponían, pues para que te pusieras a la capa o al capillo para que fueran al baño y se dieran un garbeo. Y con los años luego ya se iban a fumar y eso, pero bueno, ese era mi cometido. Teníamos que abastecer la máquina, teníamos que ir a buscar la capa, que venía como en bateas grandes. Y luego tenías que coger las bateas donde se ponía la labor y yo tenía que recoger la labor y meterlas en las bateas. Y luego las llevaba, venía el mozo, las ponías a un lado de la máquina y venía un mozo a última hora y llevaba todo lo que habías hecho durante el día. A mí me encantaba recoger. Tenías que sacar un mínimo cuando aquello, yo creo que eran 12 bateas, 12 o 14. Cuando aquello era, pues tenías que, había para lavarte, había una pila de al agua y tenías que ir allí a cambiar los calderos. Eran dos calderos. Y entonces en esos calderos, pues te lavabas las manos, en otro lavabas las rodillas porque la melaza, pues se manchaba mucho la chapa y del capillo también. Y entonces había que limpiarlo y eso. Y bueno, pues en los calderos aquellos, hasta que ya muy avanzado, ya pusieron otras cosas. Bueno, para mí lo complicado fue, pues aprender la, aprender la capa, porque, pues era, tenías que estirarla muy bien o sacar perillas y, y sí, allí yo lo llevé un poco mal, pero bueno. Luego ya con el tiempo, pues como todas, ¿no? Pero sí, ahí es donde, por lo demás no he tenido complicaciones. Luego, pues me he llevado bien con las compañeras, nunca he tenido problemas. Bueno, hemos llegado a ser mil y pico, entre hombres y mujeres, pero más mujeres que hombres. Los hombres eran o mozos o albañiles, fontaneros y mecánicos. Los mecánicos lo sabía que estaban en el taller y hacían piezas, piezas de las chapas, de todos. Y el mecánico era responsable de la máquina. Que, por ejemplo, salía lo que es la perilla, que lo llamábamos, que se llama así, perilla, por donde chupas el cigarro. Y esas tenían que salir perfectas. Pero claro, a veces la máquina iba mal y tenías que llamarlos. A veces no te hacían caso y otras veces, pues, otras veces se rompía la aguja, tenían que venir a reponerla. O sea, que eso ya a última hora lo teníamos que hacer nosotras también. Yo siempre he ido a las huelgas porque yo no tengo valor ni para ponerme en un piquete ni nada. Yo he ido y para ponerme porque había compañeras que entraban a trabajar. Y la gente, bueno, las ponía de todo lo peor. A mí eso me daba corte porque, oye, digo, pero si luego vamos a entrar y vamos a ser todas unas. Pero claro, hay gente que... Y yo recuerdo unas cuantas. En los convenios, pues unas cuantas. Ya no me acuerdo en qué años fueron. Pero hasta los últimos meses de que estuve yo, porque yo me podía haber jubilado en enero, porque hacían los años, los 52, 53. Pero me quedé hasta diciembre. Y entonces fuimos a la huelga porque les querían hacer ir en el tren allá a Solares, a los que iban para, los que estaban trabajando allí. Y yo les apoyé, o sea, yo como yo, muchas. Y esa es la última que recuerdo. Pero cada dos por tres íbamos a la huelga también. Pasaba mucha gente y decía, sinvergüenzas, sinvergüenzas. ¿Pero qué es lo que pedís ahora? Porque teníamos fama de que lo ganábamos muy bien. ¿Sinvergüenzas? ¿Qué es lo que pedís ahora, sinvergüenzas? Y decíamos, señora, es lo nuestro, lo que nos pertenece. Sí, sí, no estábamos... Estuve en comisiones que cuando dieron el golpe de Estado, otra y yo nos quisimos borrar, porque teníamos miedo. Y luego después que pasó todo ese boom, nos quisimos borrar, pero luego ya no nos borramos. Y luego yo ya creo que a última hora estuve en la UGT, creo, pero ya no me acuerdo bien. Pues porque venían muchos camiones y tenía que estar en un polígono adecuado para la salida y entrada de los camiones, ¿sabes? Y aquí era complicado. Ya se habían llevado máquinas porque decían que esta iba a ser la mejor del mundo. Tuvieron que llevarse máquinas, tuvieron que llevarse estos bancos de trabajo de los mecánicos que decían que los iban a dejar, lo llevaron todo. Quedó la fábrica desmantelada entera, sin máquinas, sin nada. Triste, triste, porque mira, el día ese, yo creo que fue el último día que trabajamos, pero el día que marcharon, marcharon de aquí las que quedaban en la fábrica, el 4 de diciembre, marcharon para... Y al otro día entrábamos a las 7, porque ya trabajábamos a las 7, entrábamos a las 7. Y llegamos a las 7 de la mañana, todo apagado, sin luces, porque tenía que ir el electricista primero para dar las luces. Todo a oscuras. Luego subimos al vestuario, todo desmantelado. Ahí se nos cayó el alma en los pies. A mí se me cae el alma en los pies, pasar por allí y ver cómo está eso. Es que es una vergüenza, porque hemos estado en la de Sevilla, bueno, qué maravilla, qué maravilla, impresionante. Y el taller de Habanos, que era el emblemático, pues ese no sé cómo estará, pero no sé si se habrá caído lo que era la bóveda, porque había una bóveda muy bonita y bueno, bueno. Yo me he jubilado en diciembre del 2002, con 53 años. Hacía 63, o sea, 54 en... No, 53. En el 2002, 53. Pero yo me fui voluntaria, porque cuando aquello te jubilaban con 55. Pero dijeron que sí, que voluntaria te podías ir. Y me costaba irme, que yo decía, ay, que lo voy a echar mucho en falta. Me daban las doce y media en la cama, que yo decía, digo, si esto me lo dicen hace un año, no se lo creo. Ahora me echaba muy tarde. Pero claro, mi ex se marchaba a trabajar y no venía a comer. Mis hijos, el pequeño estaba en el ejército, el mayor iba a trabajar, pues ya. Así que muy bien. Me recuerdo mucho de las compañeras, pero... Ah, bueno, porque yo siempre, como ya te digo, siempre me he llevado muy bien con ellas. Y siempre hemos... Yo, o sea, cada vez que te ves por ahí, pues como de aquello, pues no teníamos tanto contacto como ahora. Bueno, pues encantadas de la vida. Porque yo estaba dentro del grupo de empresas, porque daban los juguetes hasta los diez años. Luego ya mis hijos ya eran mayores. Pero cuando dejé de... Me jubilé, pues dejé de pagarlo. Pero luego ya al venir con Sagrario, pues dice, ponte... Págalo otra vez, que solamente por el paquete ya... Digo, pues sí, tiene razón. Y vamos a jugar y vamos a los viajes que hace el grupo de empresas, vamos gratis. Ganes o no ganes, ya vas gratis. Voy a bailar sevillanas, allí al barrio a Marqués de la Armida, y luego voy a yoga. Bueno, pues proyecto seguir como seguimos ahora, viéndonos todos los días y... Y hasta que podamos. Yo creo que bien, bien. Bien porque el haber trabajado, pues mira, que de independencia te da hora. Porque yo me he separado con 61 años. O sea que si no hubiera trabajado, pues ahí amarrada al yugo. Pero bueno, yo he aguantado mucho, pero bueno, lo pasado pasado está y agua ha pasado en un muy buen molino. Pero ahora estoy, pues si se puede decir, como Dios en el cielo.